Se realizan los funerales de las víctimas por el desplome en la línea 12 del metro. Entre ellas del niño Brandon Giovanni, sus familiares y amigos exigen justicia. Todavía buscan a nueve desaparecidos. La Fiscalía de esta ciudad y la empresa noruega DNB están haciendo los peritajes para conocer qué fue lo que pasó. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum rechazó que haya habido recorte al presupuesto del metro o un subejercicio. Sin embargo, los trabajadores aseguran que falta mantenimiento y dieron de alta al joven de 15 años que denunció violación de parte del diputado de Morena, Saúl Huerta. El diputado asegura que es inocente y siguen recibiendo amenazas los familiares de este joven. Acusación contra Andrés Remer por violación. Tiene varias denuncias por abuso sexual y hay una orden de aprehensión en su contra. Mientras que Héctor El Güero Palma, bueno, pues se solicitó un arraigo por temor a que se fuge. En Colombia hay por lo menos 24 muertos por las protestas. Siguen manifestándose en contra de la represión y por tanta pobreza. Jaime Núñez, adelante. Claro que sí, Pablo. Legisladores de Morena y aliados impusieron su mayoría. Rechazaron las propuestas presentadas por el bloque opositor para que se investigue y se cite a reuniones a funcionarios del gobierno de la Ciudad de México por lo que sucedió en la línea 12 del metro. Llegamos al final. Llegamos al final. ¡Gracias!